It's a cambio la vida que es lo bueno no se olvida vamos a gozárnosla uh-oh, uh-oh, uh-oh en Europa y en el mundo se siente mi música se mete a la gente uh-oh, uh-oh, uh-oh uh-oh, uh-oh, uh-oh suena que nos pelta y tu cuerpo tira a los verdes te estuvo duro pero Volvimos mucho más fuertes y positivos Superamos los malos días Aprendimos, crecimos, estamos activos Baby, nada nos detiene Recarga las ilusiones Que vendrán tiempos mejores Sabes que todos somos De la misma familia Pon la mano pa' arriba Y vamos a gozarnos la vida Que nadie nos dé vida Vamos a gozarnos la vida Que los venos no se olviden Vamos a gozarnos la Vamos a gozarnos la Que de triste no tengo na' Los vecinos van a perdonar Pero yo no voy a parar por na' Con alegría me curó Nadie dijo que esto no sería duro ¿Qué pasa? Mi casa, tu casa Hay rumba en la terraza Solo color así yo lo veo Vivir felices es el trofeo Agua por si el camino se pone feo Pero vamos a gozarnos la vida Que nadie nos dé vida Vamos a gozarnos la vida Que lo bueno No se olvida Vamos a gozarnos la vida En Europa, en el mundo se siente Mi música se mete a la gente Suena que no palpa Y tu cuerpo tira los pavos ¡Vamos a gozarnos la vida! J nug ¡Suscríbete!